La fase 4 de Marvel Studios no me está gustando demasiado. Empezaron muy bien con Wandavision, pero después creo que fue bastante empicado. Falcon and the Winter Soldier me parece que bajó bastante el nivel. Después sacaron Black Widow, que como ya sabéis los que visteis mi vídeo no me gustó para nada. Después con la serie de Loki retomaron bastante. What If también me gustó bastante, ya que bueno, es de animación y es bastante diferente. Shang-Chi no me pareció nada del otro mundo. Eternals me pareció un poquito mejor, pero siguió sin convencerme del todo. Ojo de Halcón me pareció la peor serie de Marvel Studios. Spider-Man No Way Home ya sabéis lo que me pareció. No me gustó del todo, aunque sí que me emocioné. Y Caballero Luna es muy meh. No es ni buena ni mala, simplemente me es un poco indiferente. La vi porque había que verla, supongo. Y llegamos a día de hoy, a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y hay que decir que de esta película esperaba cosas buenas. Porque el director era Sam Raimi. Y de Sam Raimi no he visto nada más que la trilogía de Spider-Man. Pero, oh por Dios, qué trilogía. Así que bueno, ya la he podido ver. Pero antes de nada, quiero decir que mi crítica no va dirigida a las filtraciones. Ni a quién ha aparecido en esta película. Ni nada. De hecho, voy a intentar hablar sin spoilers. Así que eso, no esperéis que critique. No, es que en esta película no ha salido Batman contra Superman pegándose porque lo predijeron las teorías. No, amigos. A mí me da igual. De hecho, de esta película he intentado ver lo menos posible. Porque, sinceramente, no me ha interesado ver filtraciones. Así que sin más, voy a comenzar hablando mi opinión de la película de una vez. Poneos cómodos y disfrutad del vídeo. Lo primero que quiero destacar de esta película es que es bastante entretenida. Tiene un ritmo bastante dinámico. No sé por qué con las otras películas de Marvel Studios me ha pasado que me he aburrido. No sé si es porque de repente la trama dejó de ser interesante. Si el tono no me gustó o qué pasó. Pero en esta película me ha gustado bastante el ritmo narrativo que tiene. Hay muchas cosas pasando todo el tiempo. Y es una película que por lo menos te va a tener pendiente todo el rato. Porque todo el tiempo están pasando cosas interesantes. Después, otra cosa que me ha gustado es que es una película bastante diferente. No, no esperéis encontrar nada lejos del UCM. Porque la fórmula la sigue manteniendo y eso creo que es algo bastante negativo. Pero, sin embargo, dentro del UCM es una película bastante chula. Es una película que toma ciertos riesgos y una película que cambia ciertos elementos que quizás no veríamos en otras producciones anteriores. Pero bueno, estoy comentando un apartado positivo de este cambio. Pero también voy a comentar un apartado negativo más tarde. Por cierto, también quiero comentar una cosa que últimamente la están haciendo mucho y en esta película no se nota tanto. Y son los chistecitos ridículos. Parece que últimamente en todas las películas de Marvel tiene que haber un personaje irritante que más que ser gracioso, sea tonto. Pero en esta película, a ver, hay momentos cómicos, evidentemente. Hay momentos así de broma. Pero lo llevan bastante bien. No molestan y no... Y cuando hay que ponerse serio, se pone en serio. Hay muchas películas de Marvel Studios que están en un momento peleándose, en un momento importante, en un momento dramático. Y alguien tiene que romper todo el ritmo de la escena para hacer un chiste de mierda. En esta película no lo hacen y la verdad es que es un punto bastante positivo. Por último, quiero comentar el apartado visual. No voy a hablar de los efectos especiales porque, siendo una producción de Marvel, lo mínimo que esperamos es que los efectos especiales sean buenos. Sino de todo el apartado artístico, de la ambientación, de los elementos de la película, hay ciertas partes que se notan que Sam Raimi ha metido mano y ha metido su toque en la película. Sam Raimi es un director de terror que yo no he visto en ninguna película suya que no fuera Spiderman, pero se nota que hay ahí ese toque guapo. Y es una película que tiene ahí esa identidad. La verdad es que me mola el rollo porque hay muchas pelis de Marvel que sí que tienen apartado artístico, pero se nota que es como más estético y no tan currado, ¿sabes? A mí en esta película sí me han molado muchas escenas, mucha estética de las escenas. Al principio hay una escena, no os lo voy a decir, pero que me ha molado mucho la ambientación, el rollo que le dan y está muy, muy chulo. Hay muchas escenas también, ya hilándolo, que tienen ese toque de terror así. No es un terror muy tocho, yo soy muy cagado con las pelis de terror y os digo, no es un terror muy tocho, pero sí que tienen ese toque de cague, tiene algún sustillo. Y para los que os moleste este tipo de terror, pues está bien. Y escenas muy malrolleras, que dan así malrollete. Está muy bien la ambientación de terror y le pega muy bien a la película, ¿no? Uno esperaría que al ser una película más de magia, de fantasía, quizás no le podría pegar al ser multiverso y todo eso, pero le pega bastante, le pega bastante y al final te metes mucho en la película y es una película que ese toque le pega muy bien. Pero sin embargo, ahora voy a comentar lo negativo de este cambio al ser una película tan tétrica, se nota que Marvel, a pesar de haberle dado muchas libertades al director Sam Raimi, se nota que le han limitado mucho a la hora de meter sus ideas. Y se nota que la película está capada, no os voy a decir en qué aspectos, pero se nota que la película tenía esa intención de tener estos elementos diferenciados de otras películas del UCM, tener este toque más tétrico, más oscuro, pero se nota que los de Marvel Studios, los de Disney, le han dicho a Sam Raimi que no podía hacer tantas cosas. Se nota que le han limitado bastante a la hora de meter sus ideas, de meter esos toques de terror que os digo. Y se nota que la película se ha visto bastante limitada y de tener una película buena, quizás podríamos haber tenido una película muy, muy buena y muy épica. Otro apartado negativo que le veo es que creo que hay personajes que están bastante desaprovechados y algún personaje que podría ser principal se ven bastante opacados por otros. No os voy a decir quién, para que no os llevéis a lo mejor la expectativa baja, pero sí que creo que hay personajes que podrían haber dado más de sí o podrían haber servido para darles más profundidad o más cosas y al final se quedan un poco opacados por otras cosas o simplemente son menos utilizados a lo largo de la película. Y bueno, por último, creo que el guión no le he encontrado ningún fallo notable. Seguramente luego ves la película y le empiezas a encontrar incongruencias y cosas, pero yo en el cine cuando la vi no la noté, no noté nada fuera de lugar, ni nada que me sonara raro. Luego esto, evidentemente, luego si lo ves seguramente sacas más cosas. O sea, bueno, una parte que no voy a mencionar cuál, que sí que creo que lo cerraron un poco mal, pero en general este apartado está bastante bien. Lo comento aquí al final porque, bueno, prefiero remarcar este apartado negativo pequeño al final cuando estoy remarcando las cosas malas, de decir que hay una parte concreta que sí que me pareció un poco mal cerrada y mal llevada, pero que en general la película se mantiene bastante bien en cuanto al guión, a mi punto de vista, y viéndola la primera vez no lo notas. Estás más pendiente de las escenas de acción que están bastante bien, el apartado visual que está bastante bien, y sinceramente el guión no es una cosa que cante mucho, como en otras películas que sí que te das más cuenta de errores más grandes. En esta película quizás no son tan tan notorios y te dejas llevar bastante fácil. Y bueno, esta ha sido mi crítica, tampoco quería comentar mucho más sin dar mucho spoiler. Mi conclusión sería que Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una película muy entretenida con muchas ideas buenas para el universo Marvel y el universo de los superhéroes, pero que creo que quizás no ha sabido explotar su potencial por culpa de Disney, ya que se notan toques de Sam Raimi que le hubiese gustado meter y que sin embargo se ven muy limitados. Así que eso, Doctor Strange es una película que es muy buena, pero que podría haber sido muchísimo mejor. De todos modos, os digo, es muy buena película, si os gustan los superhéroes os recomiendo ir a verla, os recomiendo que vayáis a verla porque está bastante bien y de verdad que es lo mejor que han sacado de la fase 4 hasta ahora. Sin más, yo me despido y bueno, espero que os haya gustado mi crítica y os haya servido un poco para guiaros si queréis ir a ver la película o no. Y sin más, me despido.